¿Qué onda sobrinos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de este grandioso podcast, un café marching con el tío marching. Y pues bueno, ya esta es la edición número 34 de este podcast, 34 episodios. Si te has perdido alguno, puedes ir a nuestro Spotify o en Apple Podcast, nos puedes escuchar y también nos puedes ver en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Entonces, si te has perdido alguno de los 33 episodios anteriores, los puedes ir a ver por ahí. Y pues bueno, ahí está. Me parece que déjenme ver si en Instagram me escuchan, creo que sí. Díganme si se escucha bien el audio, por favor, amiguitos. Y pues bueno, el tema de hoy va a estar bastante bueno porque vamos a hablar sobre los beneficios que trae a las bandas y a los integrantes, obviamente, el asistir a una gira internacional. ¡Ah, claro! Sí, ya se me están terminando las ideas. Y la verdad, saqué el tema de una publicación que hizo ayer, Osimac, que más bien era una imagen que ellos publicaron donde decía los beneficios de una gira internacional. Y pues vamos a ver, les damos los créditos, ellos fueron los de la idea, yo nada más estoy comentando aquí qué show. Y ellos, en su imagen, nos ponen que los beneficios son habilidades sociales. El número uno, habilidades sociales. Y nos dice, desde el momento de subirnos al avión, formamos una familia. Eso promueve las facilidades para relacionarse con los integrantes de la agrupación, así como con los artistas extranjeros. Es el primer punto que ellos hablan aquí en su imagen. Uno de los beneficios, las habilidades sociales. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre qué habilidades sociales nosotros podemos, pues, tener cuando hacemos un viaje internacional. La verdad, creo que le atinaron, estuvo específico en lo que dicen, porque, pues, la verdad, sí se une más, se une más la banda, yo creo. A mi punto de vista, la banda de música se une más desde empezar a ir a ensayos para la gira, ya que está concretado, obviamente, porque muchas veces una gira internacional pasa que preparan todo y ya están, dicen que sí, que ya se armó, que el merquetengue está sabroso, y a la mera hora no van. Entonces, ya ahí los chicos se desaniman, ¿no? Se desaniman. Entonces, cuando se llega a concretar esta parte, la verdad, las habilidades sociales entre la banda, sí fortalecen, yo no creo que se fortalezcan tanto las habilidades sociales con bandas o con integrantes de otras bandas, no lo sé. Imagínense, lo ponemos en contexto. Supongamos que ya se concretó el viaje internacional y toda la banda ya está unida, todo el mundo se conoció porque fueron a miles y miles de ensayos y platicaron, no sé, se fueron juntos en el avión, que el vuelo y que el esto y esto y esto y esto. Y sí, la banda va más unida, pero a la hora de llegar a otro país que no conoces y quieres hacer amigos, creo que eso no funciona así tan rápido, de que ya promueves mucho tus habilidades sociales, porque al final de cuentas también un impedimento es el idioma, si estás haciendo una gira o estás en una gira internacional, pero donde hablan tu mismo idioma, creo que sí se podría realizar algo muy chido, muy coqueto, porque compartir experiencias es más fácil. Por aquí tenemos Gerardo Oriones, saludos tío desde Ciudad Cerdán, un saludo, un saludo, también en Instagram. Hola Leonardo, bienvenido. Luis C.0905, bienvenido. Da 9984632, bienvenida o bienvenido. Abby, bienvenida. Y todos los que están, saludos desde Colombia, las bandas. Ah, desde Colombia, nos están viendo muy bien amigos de Colombia. Dice por ahí, hola Rey López, bienvenido. Samara, bienvenida. Carlos, ¿qué show? No tengo audio. Ok, no sé si los de Instagram sí me están escuchando, supongo que sí, porque están comentando, ¿verdad? Pero, ok. Entonces, habilidades sociales. ¿Ustedes qué opinen? Cuéntenme aquí en el chat de Facebook o cuéntenme en el Instagram, también estamos en la transmisión en vivo, si creen que realmente se desarrollan las habilidades sociales en el extranjero. Con tu banda eso no está a discutir, creo que sí se unen más las bandas y más empiezas a juntarte con chavos que a lo mejor no va tu sección completa, solo van dos o tres y pues tienes que relacionarte con otras personas de la misma banda, pero diferentes secciones y sí se empiezan a unir. Entonces, creo que sí. Nos dicen aquí, Moni Morales, saludos, tío, bienvenida. Y todavía fan destacado. Chulada, muchas gracias. Moni Morales, Jesús Bautista, saludos, amigo, desde El Salvador. Un saludo a todas las bandas de El Salvador. Chulada, cuéntenos. Ustedes, ¿qué beneficios le ven al asistir a una gira internacional? Tanto como banda, como personalmente, ustedes, ¿qué beneficios le encuentran? Por aquí también, Osimac nos decía, bienestar emocional. Ya un poquito en lo personal, nos dice, bueno, aparte de los beneficios de las giras internacionales, es el bienestar emocional. Representar a México, o en su caso a Colombia, El Salvador, Guatemala, y todos sus países, ¿ok? De donde nos ven. Representar a tu país en un escenario internacional ayuda a promover la sensación de bienestar emocional, orgullo y pasión por el arte a través de la música y la danza. ¿Ok? Ok, concuerdo. En esta parte, sí, la verdad, cuando haces una gira internacional, sí se siente la, la, esa emoción de decir, soy mexicano, supongo que, bueno, no soy de El Salvador, pero si tengo una gira internacional en El Salvador, diría, sí, qué chido es ser salvadoreño y representar a mi país, ¿no? Eso creo que así personalmente es lo más chido que te puede pasar, al menos en el ámbito que estamos nosotros, en el mundo de las marching, marching band, en el mundo de las DCI, en el mundo de Latin band, en el mundo de show band, creo que hacer un viaje internacional con tu banda te emociona muchísimo. Personalmente, sí te llena de satisfacción, lo sientes como un logro, ¿no? Aparte de que, imagínate cuánto esfuerzo estás haciendo para poder lograr, concretar este, este viaje, a lo mejor, trabajar, no sé, estudiar el doble o chambear el doble para que puedas asistir a este viaje y la recompensa es eso, ¿no? El sentir ese orgullo, no sé si les ha pasado a los chicos que han ido a otro país a tocar a otro país, la sensación de tocar su himno nacional, creo que en cada país este, tocar el himno nacional en otro país y ver a la gente que se emociona por escuchar tu himno es la sensación más chida que puedes tú tener en un viaje internacional. Personalmente, tocar el himno nacional es lo más chido que puedes hacer en otro país. Y más, bueno, si te sientes realmente orgulloso de tu país, ¿verdad? Porque hay mucha gente que en realidad no se siente orgullosa de su país y lo hace por el arte, por la música y no tanto por su país, pero ya es de cada quien como lo traten en su país, bueno, pues eso ya es cosa de ellos, ¿no? Jesus, Valencia, un poco porque algunos extranjeros hablan un poco de español, ¿correcto? Bueno, estaba yo checando ahorita, supongamos, vamos a ver los viajes internacionales que ha hecho Aguiluchos, una banda mexicana que ha tenido bastantes viajes internacionales, fue la primera banda latinoamericana que viajó al desfile de las rosas, entonces, quería ver a dónde, a dónde habían viajado y describir un poquito más o menos, una deducción, no podemos decir la realidad, pero una deducción de lo que, qué beneficios tiene para Aguiluchos estos viajes, ¿ok? Entonces, Aguiluchos Marching van a realizado participaciones en el extranjero teniendo presentaciones en California, Estados Unidos, Chicago, Estados Unidos, Houston, Estados Unidos, Bronzebike, Estados Unidos, McAllen, Philadelphia, Nueva York, Orleans, Nueva York, Washington, Charlotte, y esto, todos estos de Estados Unidos, hasta ahí no hay bronca, yo creo que el idioma sí sería una complicación, ¿estás de acuerdo? Pero muchos mexicanos o muchos alumnos que toman clases de inglés, sin problema, podrían explotar sus habilidades sociales en el extranjero, al menos en estos países donde hablan inglés, yo sé que el inglés es un idioma universal, pero en algunos otros países que no se habla mucho el inglés, pues iba a ser complicado, ejemplo, Tokio, Narita, Japón, Osaka, Japón, cuando vas a Japón, ok, si hablas japonés, ya arifaste, pero ¿dónde quedan tus habilidades sociales cuando vas a Japón? Si hablan japonés, ya alarmaste, si los japoneses hablan un poquito de inglés, si tú un poquito de inglés, ya alarmaste, pero no creo, no creo que hagan una relación de amistad, eso sí, en las giras internacionales vas, te tomas una foto con el instrumento que se parezca al tuyo y ya alarmaste, ¿no? Esa es tu habilidad social más grande que puedes tener en un evento internacional, porque el idioma si no te ayuda, pues ya chafiaste, ¿no? Entonces, la habilidad social es tu instrumento, lo muestras y ya alarmaste porque todos se van a juntar contigo, la foto y luego de eso ya nada, ya nada, al menos con tu banda si echas relajo, te diviertes, viajas, vas a un centro turístico, vas aquí, vas allá, pero todo, la mayoría, bueno, la mayoría de las cosas las haces solo con tu banda, entonces la experiencia internacional no es ir a ver o estar con otras bandas, la experiencia internacional es estar con tu propia banda en el país donde fuiste, creo que esa es la experiencia, vamos a ver, también estuvieron en Dortmund, no sé si se pronuncia así, Alemania, Dusseldorf, en Alemania, Ednén, Alemania, Flexburg, Alemania, Göttingen, Alemania, y Kjell, Alemania, ¿ok? También, Alemania, dices, ok, Alemania, hay muchos alemanes aquí por la Volkswagen y todo eso, pero el idioma también es complicado, la comida, creo, como lo decíamos, los viajes internacionales son más para unir a las bandas y que vivan una experiencia como banda, muy pocos, muy pocos me parece que han sido los afortunados de ver a su banda preferida, me parece que Búhos, Búhos Marching Band de Jalapa, igual, Aguiluchos, Águilas Doradas, han tenido la fortuna de ver la presentación de USC, Marching Band, los troyanos conocidísimos, a quién no le encantaría verlos tocar en vivo, ¿no? Esa parte como banda yo creo que sí los marca, pero como banda, ya una vez que se reúnen, creo que nunca, al menos yo, en lo personal, en mis redes sociales personales, que tengo a muchísimos chicos de Aguiluchos y muchísimos chicos de Águilas Doradas, amigos, que sí les hablo bien, nunca, nunca, o al menos los que sé que han ido a estos eventos del Desfile de las Rosas o han visto a la USC, nunca he visto que suban una foto con la sección completa, o sea, este, trombones con los trombones y que salgan con su trombón, nunca, nunca, sé que a lo mejor sí hay, a lo mejor no las he visto yo, puede que sí haya, pero son muy pocas, quiere decir entonces que las habilidades sociales con otras bandas, no sucede, no sucede, solo es con la banda, dice Mario Pineda, ya llegué, bienvenido Mario, mucho gusto, qué bueno que estás por acá, Uriel Morales, pues tienes razón, yo en mi primera gira solo tuve un amigo extranjero que toca gaita, lo mejor es que es de mi edad, correcto, sí, no estoy diciendo que no ocurra alguna amistad, pero sí es muy raro, muy raro, se tiene que prestar la otra persona y tú, y el idioma va a ser complicación, las giras internacionales dejan una huella imborrable en la vida de cada uno de los integrantes y encargados de una banda, es mucha motivación hacer ese tipo de viajes ya que eso te da un plus extra para seguir superándote como músico, saludos y muchas bendiciones tío, correcto, sin duda alguna para las bandas, para las bandas es una gira internacional, es una marca así, como le ponen a la res, es una marca de esas que nunca, nunca, nunca se van a borrar el logro que hace el director por concretar esa gira por viajar, es como pasa, ¿no? nunca, nunca vas a olvidar que Aguiluchos fue la primera banda latina que se fue al desfile de las rosas, ¿no? Esa es una huella, una identidad que le dejó ese viaje a esa banda, ¿ok? Y muchísimos otros viajes, yo creo que todos los que aquí mencioné de Aguiluchos, pues han dejado una huella grande en su banda y son una banda muy buena, clara, donde pues se dan a notar fácilmente con todos los logros que han hecho y es una marca que nadie la va a borrar, pero también, también aquí entra muchísimo una cosa, es la marca que ya está como el reconocimiento, este, las palabras que se dicen cuando vas a una gira internacional y queda todo eso marcado, ¿no? Pero ¿cómo lo toma la siguiente generación? Una generación hizo un trabajo súper chido, ¿no? Ya fueron a la gira y todo, la siguiente generación ya no tiene que estar en el nivel donde estaban anteriormente para ir a esa gira, ya tienen una responsabilidad muchísimo más grande, esa huella ahora ya pesa más y tienen que aguantarla los novatos, pero muchas bandas, muchísimas bandas, este, las generaciones nuevas no valoran, no valoran lo que, lo que tienen o lo que ha hecho la generación anterior y todo se viene abajo, ha pasado donde hay bandas, muchísimas bandas, conozco dos, así que luego los maestros todavía andan luchando por eso, que hicieron buenas giras a Europa, a este, Alemania, de los primeros que hicieron giras a Alemania, me parece, y este, ahorita, ahorita nada, nada, yo sé que es cuestión de que, pues los permisos, que los alumnos y todo eso, pero las generaciones si realmente valoraran lo que hizo su generación pasada, le echarían muchísimas más ganas para poder sacar otro evento, otro evento de la misma talla, ¿no? Cosa que sí ha hecho aguiluchos, águilas doradas, delfines, ¿no? Que siempre han, este, hecho más giras, más giras, más giras, más giras, y no bajan el nivel, no bajan el nivel y algunas otras bandas de otro país que supongo que también han hecho un esfuerzo grande por siempre estar buscando, buscando que las generaciones recientes sigan creciendo, sigan creciendo y que tengan bien puesta la camiseta, ¿no? Por aquí, Brian Marine, las giras ayudan en la interculturalidad, interculturalidad, ahí está, así lo pude decir, aprender unos de otros tanto en la música como en lo personal, ya que las tradiciones y la cultura son muy diferentes, te ayudan a ver el mundo diferente y a dar a conocer tu país en lugares, dame un segundo, en lugares, se me perdió, diferente tuya, ver el mundo diferente y dar a conocer tu país en lugares donde ni siquiera saben la ubicación del mismo, correcto, eso sí, ir a una gira internacional o uno de los beneficios que puede tener una gira internacional es poner en un lugar o dar a conocer en un lugar donde no sabían qué show a tu país, ¿no? Cambiar culturas un ratito, igual lo decimos un ratito, cambiar puntos de vista cuando se puede dialogar, ¿no? Porque cuando es otro idioma, pues sí como que es un poco complicado, pero cuando se puede dialogar, este, bien, bien, creo que si, no sé, si por ejemplo se hace una gira a Colombia, se hace una gira a El Salvador, a Guatemala, se hace una gira a, este, no sé, a otro país donde se hable español, creo que sí la cultura sería el intercambio de cultura chulada, nosotros, bueno, el crew del tío Marchin junto con Miguel de la Zeta, mi hermano por ahí querido, este, y el chingón, el famoso chingón de trompeta, pudimos hacer una pequeña gira por un mes a Costa Rica, conocimos el mundo de las bandas de música en Costa Rica y créanme que una experiencia única, es el mismo idioma, afortunadamente, conocimos a gente súper importante en el mundo de las marching band, conocimos a las mejores marching band que pueden representar a Costa Rica y el intercambio de cultura sí, sí ayuda y aparte aprendes mucho cuando vas, pero igual, nos unió también muchísimo como amigos, a nosotros cuatro como amigos, la neta, nos unió muchísimo, aunque no nos hablábamos mucho anteriormente, ese viaje nos ayudó a hacer el click como amigos, entonces, eso también pasa a las bandas con el mismo director o con otras personas, ¿no? Por aquí tenemos más saluditos, Juan J. Cano González, saludos tío, un saludo, un saludo, Diego, es como un logro desbloqueado, exactamente, ir a una gira internacional es un logro desbloqueado, pero, pasa que si no sigues jugando, así, un logro desbloqueado, si no sigues jugando, pues de nada sirvió ese logro, o desbloquear ese logro, ese mundo, ¿no? Mario, uh la la, este, ir a Alemania y gritar con un alemán, Gresund, blablabla, quién sabe qué dice, ok, estaría chido, eh, eh, mi amigo, James, minor, antes de Pasadena, los aguiluchos fueron a Estados Unidos antes de su primer desfile de las rosas, creo fueron a Texas, sí, ya lo habíamos mencionado, amigo, que tienen aquí varios eventos que fueron a Texas, estaban en McAllen, Texas, me parece, me parece que fue a McAllen, creo fueron a Texas, creo fueron como banda de guerra con aguiluchos músicos con, en ella, ok, también, este, sí, sabemos que aguiluchos estuvo mucho tiempo con banda de guerra y banda de música juntos, dice Jesús Alberto Feliciano, ya ridículo, ora, qué pasó, qué pasó, ya saben cómo soy y, y me dicen ridículo todavía, Jesús Alberto Feliciano, eh, tú nos dejaste, o sea, que ya no tienes palabra aquí, adiós, órale, ya salió el defensor, Jesús Alberto Feliciano, no nos quiso llevar a ninguna gira, tómala, no nos quiso llevar a ninguna gira, logro no desbloqueado, qué triste, y bienvenidos a todos los que nos están viendo aquí en Instagram, Lux1015, bienvenido, este, Arat.Ojeda, también, bienvenido, bienvenidos, este, Luis Alberto, bienvenido, Brian, Víctor, muy bien, Víctor1828, bienvenido, Esteban Martín, también, Abril, Monse Concha, bienvenida, una manzana roja, también, bienvenido, Lupita García, Lupita Jiménez, López Chávez, Cristian, bienvenido, hola, hola, Moni Morales, bienvenidos, y pues bueno chicos, les recuerdo, nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en Apple Podcast, también nos pueden ver en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Facebook, tratamos de subir publicaciones casi todos los días para que te estés riendo de algún meme o alguna publicación chistosa, y pues si tú en este momento me quieres apoyar donándome un hermoso cafecito, sabroso cafecito, puedes picarle aquí abajo en Facebook, te están apareciendo las estrellitas, le picas en la estrellita y me puedes donar alguna estrellita para mi café, entonces, la neta, me ayudarías mucho, recuerda que este podcast todavía no tiene patrocinadores y pues se mantiene solito, entonces, de esa manera igual me animas a seguir haciendo contenido cada ocho días, y también recuerden que ya está el tío Marching Gaming, el día de mañana vamos a estar este, con el maestro Carlos Brenis, no se les olvide, normalmente lo hace a las ocho de la noche, siete, ocho de la noche, esperen las publicaciones, se va a poner chido, recuerden que somos bien mancos, entonces, nos vamos a divertir un ratito, y también mañana estaré yo transmitiendo desde Digital Flame, para que vayan a seguir a nuestros amigos a esa página de Digital Flame, vamos a estar viendo, vamos a jugar un poquito de Call of Duty, y después vamos a ver cómo un manco aprende a construir, vamos a practicar cómo construir en Fortnite, entonces, si ustedes nos quieren ir a ver, los esperamos mañanita, nos dice por aquí, su cola de Mario, no quieran pagar ni cien pesos a Puebla, y querían ir al extranjero, cierto, algunos beneficios, y no beneficios, de los viajes internacionales, es que dejan el bolsillo seco, uno de los malos beneficios, bueno, no es beneficio, verdad, pero dejan el bolsillo bastante, bastante seco, así como si tuvieras un hoyo, y se te salió todo el barro por ahí, bueno, pues sí, los eventos al extranjero son muy, muy caros, y por esa razón, también pueden llegar a ser difíciles para las bandas, en Colombia, hay bandas que han podido salir del país e ir a disfrutar de un evento de bandas a otro país, y eso ha ayudado al crecimiento y mejoramiento de las marching band, correcto, beneficios, cuando se escucha de una banda de que, órale, esta banda se fue a Estados Unidos, se fue al desfile tal, ¿no?, al desfile de las bolsas en el piso, no sé, X desfile, pero, solo por decir que salieron al extranjero, la popularidad de esa banda incrementa, como beneficio, incrementa, ¿qué pasa si incrementa la popularidad de tu banda? Obviamente, llegan más chicos, y esos chicos llegan animados porque escucharon que esta banda ya fue al extranjero, que estuvo en otro país, y la idea es que, si se repite, pues puedan ellos ir, entonces llegan con una perspectiva diferente de tu banda, cambia el chip de cómo veían a tu banda, por ejemplo, que tu banda nunca, 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 de los nunca, este, había salido, y ni siquiera la veían ni la conocían, pero se hizo conocida porque fue a un evento, créanme que en pocos años esa banda se va a hacer bastante, bastante grande, eso pasa con las bandas grandes que tenemos en cada país, y sabemos que entre más viajes hagan, más grande se hace la banda, más popular se hace la banda, más gente quiere pertenecer a esa banda, más fans se vuelven de esa banda, y obviamente más integrantes que son integrantes responsables y que le quieren echar ganas para ir a un viaje internacional, pues van entrando a tu banda, ¿no? Otra cosa que nos mencionaba Osimac, puso en su imagen, que la disciplina para, para los beneficios de una gira internacional está la disciplina, viajar genera uno de los hábitos más recomendados para cultivar la disciplina y la capacidad de organizarse, ¿ok? Punto a favor, ahí sí concuerdo con la disciplina, con Osimac, porque cuando ya estás, que ya pagaste, pues sí te va a doler dejar de ir a ensayos y que no te lleven, ¿verdad? Entonces ya pagaste y tú mismo te pones la meta de llegar temprano a los ensayos, de asistir, de ir, de echarle las ganas, de aprenderte las canciones. Ha pasado que en muchos lados te dan una canción y te dicen es para tal desfile, pero como es un desfile chiquito donde va poca gente o no te gusta a ti, nada más, la canción no te la aprendes al 100, que digas conscientemente sí me la sé, me sé todas las notas, la puedo solfear, la puedo decir sin tocar, la puedo tocar y la tocar, y tocarla bien. Y cuando vas a un evento internacional, sí te preocupa, sí te preocupa el no saberte la canción y que vayas a ser el oso frente a muchos gringos, frente a muchos alemanes, frente a mucha gente, ¿no? Entonces, sí, te aprendes como parte de disciplina, la canción la vas a tener al 100, vas a tratar de llegar siempre a los ensayos. Obviamente, esto solo le ocurre a las personas que ya pudieron concretar su viaje, porque muchos están súper animados, se aprenden la rola, y asisten a los ensayos, pero no tienen la visa, no tienen el pasaporte, entonces, cuando empiezan a pedirle estos requisitos, se van desanimando y ya, decaen, ¿no? También puede ser. Dice, saludos, mi estimado amigo, te mando un fuerte abrazo, tenía tiempo que no veía tus videos. Un saludo, amigo, Jaciel, bienvenido, bienvenido, qué bueno que nos estás viendo de nuevo. Fernando Villa, ¿por qué andas? Déjenme, ya le puse las caritas, ¿por qué andas de mandilón, hermano? No te hagas, jaja, saludos, bro. Ya tenemos un mandilón por aquí, qué triste. Hogareño, mi estimado negrito bimbo, ok, cierto, cierto, se me olvidó el término de marido, ok, ok, ya se pusieron a platicar por acá. Entonces, cuéntenos, cuéntenos ustedes qué beneficios, qué beneficios ustedes le ven a una gira internacional, ya sea en el ámbito personal o con su banda. Vamos a ver lo que nos contestaron en Instagram, nos pueden ir a seguir en Instagram y ahí tenemos algunas. Dice, conoces personas nuevas y diferentes culturas. Ok, culturas, la verdad sí, creo que es muy emocionante, leíamos ahorita que Aguiluchos había viajado a Japón, a mí no sé, me llama la atención mucho esa cultura solo por conocerla, realmente la comida y todo eso, no sé si le entraría de lleno a la comida china o japonesa, la neta no sé, como que a veces digo guau, sabrá muy rara o no lo sé, pero no me gustaría comer esa comida. Sin en cambio, pues sí, tiene razón la cultura. Igual, la cultura la vas a vivir solo con tus compas, con la gente que te juntes, no tanto con las personas locales de allá, porque el idioma, les digo, la primer barrera que tenemos nosotros como marching band es el idioma. cuando sales a un país donde no hablan tu idioma complicaciones, vas a conocer, pero no vas a poder hacer muchos amigos, muchos amigos nelpas. Nos dicen por aquí conocer el mundo, muy bien, eso sí, no sé, eso es más como para los directores y los que realmente les toque una época en las marching o en la banda donde pertenezcan, que la banda esté chida, porque ha pasado que a muchas generaciones que se quedan sin participar en ningún lado, ¿no? Y terminaron su ciclo en una marching band, entraron a la universidad, se salieron de su marching, quizá y regresaron como exalumnos, pero nunca les tocó un viaje internacional. Y hay otros chavitos que es su primer año entrando a la banda y ya se van a un viaje internacional, ¿no? A conocer el mundo. Y si les pegó chido a la banda, una gira internacional, y luego otra y otra y otra, pues esos chavitos si tienen también el recurso, la neta van a conocer el mundo bastante, bastante chido. Imagínate, estamos platicando de aguiluchos, ¿no? Que cuántos giras ya habían hecho y a todos los países que han ido. Los directores, obviamente todas estas bandas, perdón, estos viajes se dividen, según yo, por lo que recuerdo, dos directores, Almícar, y Juan. Según yo, si me equivoco, a ver si me pueden corregir, hubo algún otro director de aguiluchos en los últimos 10, 15 años, según yo me acuerdo de Almícar y de Juan. Entonces, supongamos que entre ellos dos, como directores, han viajado por el mundo bastante, bastante bien representando a su banda. y aparte, representando a México, representando a su banda y representando a los músicos mexicanos, ¿ok? Porque no nada más ir como directores, decir, ok, los que tocan son ellos y los rifados son ellos. También deben de tener una trayectoria musical los directores para poder estar al frente de la banda. Ya con eso, representar o ser el representante de una banda a nivel internacional, qué orgullo, qué orgullo y qué responsabilidad. Uno de los, déjenme ver, tengo más por acá. Como el gobernador Barbosa les patrocinó instrumentos nuevos. También, también, eso, la verdad, el patrocinio de instrumentos nuevos a las bandas muchas veces es por esta cuestión. Algunos beneficios de las giras internacionales es que como vas a representar a México, si tu banda se pone trucha y pide un apoyo al gobierno, me parece que sí les dan un apoyo. Tampoco te puedo decir a su que les pagaron todo, ¿verdad? Pero al menos sí les compran parches y le dicen, no, pues te compramos los parches y ya. Eso es el apoyo del gobierno. Pero en otras cosas, así conforme va evolucionando las giras y que vas dando buenos resultados, obviamente el gobierno te va apoyando más, como pasa en el CENCH. El CENCH inició, de hecho, con el apoyo de un presidente, un gobernador de Puebla y pues les donó instrumentos, empezaron con 30 instrumentos y sobres, ¿no? Y pues sí, lo siguen apoyando, no sé, me parece que Minerva ha tenido viajes internacionales, uno o dos, no recuerdo bien, pero ellos sí ya les cambiaron instrumentos bien machín por parte de la universidad, qué lujo tener una banda completa nueva y que esté echándose a perder ahí en las bodegas, qué triste. El descubrir la cultura de otro país, el disfrutar tus amigos en otro contexto y que más ha sido lo que te apasiona, dedicación y esfuerzo. Correcto, cultura de otro país la vas a vivir con tus amigos, lo acabamos de decir y diste en el clavo, no encontraba yo las palabras para decir esto, pero el disfrutar de tus amigos en otro contexto, una cosa es que vengas a echar desmadre común, que invites a tus cuates a tu casa, echen relajo, jueguen o que a lo mejor salgan, se diviertan, vayan al cine, vayan, no sé, de fiesta, que vayan a comer, como sea, en el contexto donde están acostumbrados a vivir, pero ir a otro país y conocer o convivir con tus amigos en otro país, sí, cambia la perspectiva de amistad, cambia muchísimo la perspectiva de amistad, uno de los beneficios será que los integrantes ven el nivel de las bandas de otro país, ejemplo, Estados Unidos, y toman conciencia de que el cómo, de que el cómo, integrante tiene que mejorar y ser uno de los mejores, correcto, el ser humano, el ser humano por naturaleza aprende viendo, escuchando y tocando, así es como aprende el ser humano, entonces, nosotros estamos acostumbrados en cada país, en cada país, escuchamos una banda y decimos, ok, suenan chido, hacen su esfuerzo esa banda, la puedes hasta criticar, criticar constructivamente y dices, ok, está chido, ¿no? Pero cuando ves en otro país el nivel que llevan otras bandas, claro ejemplo, Estados Unidos, ¿no? No podemos comparar hasta el momento a USC con una banda de algún otro país, quizá y sí, sí hay bandas que pueden estar ahí picándose, ok, de otro país, pero las bandas más pequeñas que pueden ir a un viaje internacional, sí se dan así cuenta de que guau, esta banda es otro nivel, desde disciplina, desde cómo ejecutan su instrumento, desde cómo se paran y todo eso viéndolo, viéndolo, sí llegas a aprender, dices, ok, mi banda se escucha chido, ¿no? Está buena mi banda, pero yo quisiera estar como esa banda o hacer lo mismo y creo que en otro país a todos es como un estado mental común, un estado mental social, cuando ven otra banda de otro país, estando en otro país y que vas a tocar, guau, sí, mis respetos porque todos se comportan, hasta el más desmadroso al que dices, este güey, no sé qué chingados vino, pero sí se comporta, sí toca bien, se rifa, ¿no? Entonces sí, mejorar como integrante también aprendiendo, viendo, viendo, ok, nos dice, así que instrumentos gratis, pues no gratis porque los pagamos todos con nuestros impuestos, así que pues a alguien le tiene que costar y no es al gobierno, es a nosotros, o sea, nosotros podemos exigir que Aguiluchos toque mejor porque estamos pagando sus instrumentos con nuestros impuestos, qué mamón se escuchó, ¿no? Jaja, no leí mi comentario, vuelve, no leí mi comentario, ¿dónde está tu comentario? Miguel Sánchez, creo que ya lo dije, ¿no? Ok, ok, preparas tu banda para ir a Estados Unidos, se supone que es para aprender, ojo, más o no copiar el estilo de una banda, pues de nada sirve que vas a Estados Unidos conocer a los troyanos y aquí pones hasta el paso y el grito de ellos, fuiste a aprender o a copiar, lo siento, pero es la realidad correcto, yo a lo que, bueno, al menos mi comentario que hice hace un momento es no a copiar el estilo, sino a copiar la disciplina, la forma de proyección quizá de cada instrumentista, de cómo se para, qué es lo que hace para llegar a ese nivel, pero sí, muchísimas bandas lo que van a hacer es, van a ver, si ven a troyanos, ven a cualquier otra banda de Estados Unidos, lo que quieren hacer es una réplica perfecta aquí en México, les sale bien, yo siempre lo he dicho y no voy a dejar de decirlo, águilas doradas, en un tiempo, en un tiempo, yo me acuerdo que era una copia fiel, una copia de calidad de USC, ok, yo lo recuerdo, no sonaban mal, sonaban mucho, muy, muy, muy bien y mis respetos a que hayan llegado a ese nivel, la verdad, mis respetos, pero sí, la identidad se notaba que era troyano, ok, si les ponías el uniforme de rojo con blanco y las franjitas amarillas y un casquito como troyano sonaban igualito, igualito, sí, la calidad que tienen no lo podemos negar, excelentes músicos, pero sí, era una copia o es una copia fiel de USC, ok, una copia fidedigna de USC, las mismas canciones, los mismos pasos, creo que hasta mandaban correos para comprar el mismo arreglo y o ellos lo sacaban de oreja pero les quedaban chulada, mis respetos en ese aspecto si lo hacían así pero sí, la idea es ir a ver cómo es la forma de trabajo de trabajo para traer la forma de trabajo y que llegue a funcionar acá más no copiar la identidad de las bandas de Estados Unidos, correcto, muy buen comentario amigo, Alejandro Jiménez saludos a Andrea García, un saludo a Andrea García y Andrea García dice saludos Alejandro Jiménez Hernández saludos a los dos ¿están enamorados o qué pasa? cuéntenos Uriel Morales pues conoces de verdad a más personas y haces amistades fuertes conoces muchas cosas en culturas muy diferentes también te inspiras a tratar de mejorar como marching y como músico correcto muy bien si la verdad cuando haces una gira internacional como músico te puedes dar cuenta si tienes un buen nivel o no tienes un buen nivel nos dice aquí cuál es tu banda favorita nos dice Quirós ya lo he dicho mi banda favorita mexicana mexicana mi banda favorita y es Jaguares de la Tamayo Jaguares de la Tamayo es hasta el momento hoy este 18 de septiembre del 2020 mi banda favorita Jaguares de Tamayo y bueno ahí está de Estados Unidos USC lo he dicho lo he dicho y por aquí apoyando de poco hermano muy bien gracias por ese cafecito hermano Hazel no sé si pronuncio bien tu nombre siempre digo Hazel o Haziel pero gracias por estas 20 estrellitas que me acabas de regalar para mi café muchísimas muchísimas gracias les recuerdo si ustedes nos quieren invitar otro cafecito aquí abajito les está apareciendo una estrellita le puedes picar y me puedes regalar estrellitas las que tú gustes para un cafecito me apoyarías bastante 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 porque recuerda este podcast todavía sigue siendo de bajos recursos y pues todo lo patrocina un servidor y algunos administradores como Carlos Brenis que le echa ganas también ahí que por cierto los invito a que mañana vayan a ver su transmisión en vivo del tío Marching Gaming no se les puede pasar mañana mañana tío recién llego recibimos la noticia de que la banda donde estaba va a cambiar de ciudad y eso me alegra demasiado y para cuando el video este Alejandro subí el video para revisión si lo hice subí el video para revisión pero me lo retacharon por copyright entonces necesito hacer las modificaciones del video para que no me hagan no me quiten la monetización si ves que a duras penas no completamos ni siquiera los 100 dólares para poder cobrar por primera vez entonces no me quiero arriesgar a que me cancelen la cuenta o que me desmoneticen por alguna razón has evolucionado mucho las bandas colombianas han evolucionado mucho correcto también las bandas bueno lo he dicho desde hace 6 años me parece 6-7 años yo empecé a voltear este hacia hacia latinoamérica y empecé a ver guatemala salvador colombia y hacen una evolución grandiosa eso también beneficios de una gira internacional me parece a ver los que son de colombia y no este y están viéndonos cuéntenos no lo sé muy pocas bandas si han salido bandas al extranjero yo lo sé pero me parece que la primera evolución fue que integrantes de colombia empezaron a viajar a estados unidos o a ser este en dci sus pininos no me parece que algunos chicos algunas generaciones de chicos que se pusieron truchas pudieron entrar a alguna banda de estados unidos alguna dci ya sea cavalier blue devils lo que sea entonces lo que hicieron estos chicos terminó su gira internacional terminaron cumplieron con su show en estados unidos se regresaron y empezaron a trabajar lo que aprendieron allá con bandas de colombia y siento yo que empezó a apoyar en ese aspecto no sé si fue así es mi punto de vista desde aquí de méxico así yo lo vi y con personas que he platicado he notado eso no sé los que son de colombia si nos pueden ayudar si eso es verdad o no nosotros tenemos instrumentos de años pero la cosa es dar lo mejor de uno nosotros hacemos el instrumento una fase de que nos dice mucho el profe Adrián lo que tiene impulsa es la pasión por la música a pesar de todo exactamente obviamente un instrumento nuevo pues te va a funcionar mejor pero si tienes razón el instrumento no hace tanto al músico sino como tú estudias como tú te esfuerces es como tú vas a tocar con el instrumento que tú tengas no importa el instrumento que tú tengas siempre y cuando tú le eches ganas eso vale más y obviamente se va a reflejar en cómo tocas la calidad musical que tú puedes proyectar los instrumentos nunca hacen al músico sin en cambio si es una herramienta que ayuda ayuda ok Costa Rica creo que nos lleva algunos años de ventaja en la estructura de bandas es espero espero ver otra banda en Pasadena y ver el gran nivel que tiene creo que México se estancó exacto correcto yo también creo que lo he dicho lo he dicho es mi banda favorita la verdad Jaguares Tamayo pero Jaguares nunca ha ido al Pasadena no sé qué show a mí me encantaría yo sería la persona más feliz ver a Jaguares Tamayo en el desfile de las rosas créeme que si yo me entero desde que publiquen o que les llegue la invitación a Jaguares Tamayo yo me voy a ese desfile a verlos a verlos porque no sé yo siento que es la única banda que no ha ido y que tiene el nivel o el potencial para ir y claro que sí Costa Rica en estos momentos nos lleva años años de ventaja en el mundo de las bandas la organización yo logré ver estar un poquito ahí estuve un mes viendo cómo es la organización de las bandas y influye muchísimo también en el interés que le proyectan los papás al pertenecer a una banda de marcha normalmente los papás acá te dicen córrele ve algunos papás sí apoyan te compran el instrumento y en México al menos se cree que si te compro el instrumento ya rifaste es tu responsabilidad ser chingón en lo que haces y allá los papás les exigen yo veo que que también en Costa Rica los papás hasta hacen comités de papás al menos en todas las bandas que yo fui hay comités de papás preparan desayunos se esfuerzan por estar ahí los papás luchan también buscan los papás recursos para todo eso y la organización como directores también influye que se lleven bien eso yo he visto al menos lo he visto con Tony lo he visto con Marco lo he visto con Ian lo he visto con Josué lo he visto con Jesús lo he visto con varios maestros de Costa Rica que ellos lo que dicen a ver somos un país y nos vamos a tratar bien todas las bandas si ha habido problemas si se han echado tierra entre bandas pero se procura que eso no pase y aquí en México o en algunos otros países que también he visto se echan mucha tierra entre bandas entonces eso influye mucho que el nivel también crezca y que el crecimiento de las bandas vaya tío ¿cuál es tu banda favorita de Guatemala? los que he visto me gustan mucho al menos la percusión como banda también el colegio gospel no sé de Guatemala creo que el colegio gospel a mí su percusión me gusta mucho me gusta mucho y algunas otras bandas Pedro Molina la verdad también cuando fui a Guatemala con Troyanos de Córdoba estuve conviviendo un poquito con Pedro Molina mis respetos chulada aunque es otro estilo de banda no es tanto marching band mis respetos muy bien Pedro Molina vamos a ver hay integrantes de Colombia que están en bandas de Estados Unidos correcto es lo que bueno lo que yo comentaba por lo que yo tengo información de Colombia y lo que he platicado con amigos de Colombia este si esa fue la idea ¿no? de que se fueran aprendieran y regresaran a su país a ser parte de las bandas y colaborar son muy pocas las bandas que han salido del país recuerdo algunas Gran Banda Ciudad de Medellín Banda Show Guardia Fantasma y Medellín Vanguard Meva ok de Colombia ok estas son algunas bandas que han salido del país pero si tengo ahí estuve platicando con algunos no me acuerdo sus nombres de percusión que estuvieron con Blue Devils y ahorita están como maestros de algunas bandas entonces eso también ha ayudado bastante y si jajaja cuando era líder de sección los morritos se quedaban de que sonaba feo por el instrumento yo les daba el mío que era nuevo para entonces ok para entonces era nuevo y me ponía a tocar con la cosa oxidada de ellos jajaja al final ni podían tocar con el mío tampoco y yo sí podía tocar con el de ellos correcto muy bien eso sí mucho estudio hace que tú vayas mejorando en tu técnica en escuchar el sonido de un instrumento y moverle un poquito a la boca para que suene mejor eso es de mucha ayuda por aquí nos dice delfines o leones del icatec este delfines o leones bueno mira la verdad yo tengo a muchos amigos muchos amigos de delfines es una muy buena banda han tenido muchas giras internacionales leones del icatec nunca los he visto en vivo nunca pero sé que son una gran banda yo creo que no hay rivalidad entre leones bueno a mi punto de vista no podría yo comparar a leones del icatec y a delfines porque no he escuchado bien a leones del icatec realmente cuando los escuche va a haber una una crítica constructiva seguro tómalo por por hecho ok por aquí nos dicen tío no me puedes enviar el video por privado si si quieres bueno al ratito te lo mando sale vale este exactamente me pasa lo mismo a mi dice miguel sánchez 2019 estuvieron en carolina crau madison scouts y otro chico de la dca correcto si de hecho creo que lo estuve viendo jaime en una entrevista me acuerdo que unos chicos no me acuerdo creo que si fueron de guatemala que te entrevistaron entrevistaron también a varios chicos de otros de otros países bueno al menos de colombia creo y de guatemala que estuvieron haciendo este show y la verdad eso está estaría bastante chido yo digo como propuesta idea para los integrantes no si realmente quieres hacer algo por las bandas mexicanas colombianas de guatemala del salvador de honduras de donde tú quieras consejo si no te ha tocado asistir a una gira internacional para tener un beneficio con tu banda pues estaría chido que te esfuerces bastante para que tú puedas pues ganarte un lugar en una banda extranjera y luego regresar regresar a hacer algo por tu banda o por otra banda puede ser que con la experiencia que hayas adquirido en ese país en esa banda en el extranjero puedas formar tu propia banda en tu país y ayudarías mucho a incrementar el nivel me parece que por ejemplo Jaime fue uno de los afortunados que estuvo en algunas clases en Estados Unidos tomó clases con maestros bastante bastante buenos ahí y yo recuerdo al menos en mis tiempos hace unos 12 años que yo 10 12 años que yo conocía a Jaime lo veía en la percusión y decía wow wow qué pedo con ese güey que toca bastante chingón y empezó a hacer algo por las bandas y su trayectoria lo dice obviamente pues no todo dura para siempre hay otros intereses de por vida o en la vida que lleva la gente y pues muchas veces no puedes continuar pero eso de llegar a tu país y dar algo por tu banda háganlo chicos háganlos neta quien tenga nivel que considere que tiene nivel o que se está preparando para eso esfuércense para que sean un representante digno de su país y regresen con más herramientas para para demostrar no copiar como decía Jaime no copiar el estilo sino aprender la forma de trabajo de cómo llevan ellos la forma de estudio cómo ellos se preparan personalmente para llegar a tener un nivel grande y eso tráiganselo estaría chido estaría chido que en cada país digamos el día de mañana en la competencia internacional del DCI supongamos hay dos mexicanos representando a Carolina Kraut o hay dos mexicanos tocando con Blue Devils o hay no sé tres colombianos tocando en Blue Devils en Blue Cats y que digas si se puede sacar el nivel en Latinoamérica para las giras internacionales y traer buenas expectativas de eso y acá en Colombia la mayoría de los chicos que han ido son de Medellín gran banda por eso se nota la diferencia de nivel correcto ahí está bueno mira ya ahí nos está ayudando Alejandro un poquito con esta parte de quiénes son los que han ido más saluda a mi banda ya te saltaste tres veces el comentario de Miguel saludos de parte de Halcones fin de Miguel 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 exactamente me pasó lo mismo a mí ya lo había leído Miguel dice tío no me puedes enviar el video ah no ese no era exactamente me pasó lo mismo a mí saludos de parte de Halcones fin saludos perdóname ahora sí ya lo vi por cierto ya lo vi perdóname Miguel perdóname perdóname pónmelo en grandote con letras mayúsculas si le pones muchos signos para que lo vea este saludos de parte de Halcones fin saludos amigos saludos por cierto este ahí vi que su maestro andaba malillo entonces mándenle un saludo escríbanle el tío Marching dice que te saluda ya le mandé ahí un mensajito me parece entonces este que se recupere maestro Adrián un saludo un saludo ok saludos de parte de Halcones fin otra vez ya lo leí ya lo leí correcto muy bien bienvenido Irra aquí en el instagram dice saludos tío Marching integrante de Cardenales 105 correcto un saludo a Cardenales me parece que Cardenales también se rifó ya tenemos al menos que yo sepa pública o público yo sé que Cardenales es la primera banda que tiene un patrocinador grande me parece que Pirma los está patrocinando a Cardenales no sé a ver si alguno de ustedes de la vieja escuela que me están viendo ahorita ha existido algún otro patrocinio de alguna marca así de alguna banda mexicana yo la verdad no recuerdo no sé si alguna este empresa grande ha patrocinado alguna banda pero la primera que yo me entero públicamente es Cardenales que Pirma los está patrocinando estaría chido un pants que nos donen estaría coqueto no dice Miguel perdóname Miguel perdóname saludos dice sí caritas tristes saluditos yo le digo sobres cuento con eso muy bien chicos pues váyanos contando qué beneficios qué beneficios ustedes creen que existe al hacer una una gira internacional nos dicen te diría pero no he ido a ninguna qué triste qué triste que no ha sido mi amigo Diego en Instagram espero que pronto puedas hacer una gira internacional y que te vaya chido después del COVID después mi hijo también eso como nos pasó a chingar a todos con esto de de que no podemos viajar y pues bueno sobrinos llegamos ya casi a la hora de transmisión entonces ah mira dice por aquí Jaime nos dice si al SEM lo patrocinó Yamaha hace años ok mira está chido también Yamaha que los patrocine supongo que algunos parchecitos si les daba algunos instrumentitos si les dio chido pero recientemente creo que no verdad Jaime bueno ya de las más recientes hace unos 5 años por ejemplo creo que no creo que no no ha existido algún patrocinio a un nivel de ya marca así hasta ahorita que ya este cardenales no que espero lo aprovechen que le saquen provecho cardenales también una banda que que le echa muchísimas ganas al trabajo a su a su maestro también le mando un saludo y pues bueno les recuerdo que nos pueden ver en facebook en twitter en instagram en youtube y nos pueden escuchar en spotify en apple podcast y nos encuentran ahí como un café marching estaría muy chido que nos vayan a apoyar en estas redes sociales porque hemos estado variando la semana pasada estuvimos en el lugar 28 en spotify habíamos llegado al 14 yo ya me había emocionado dije no manches vamos a subir bien chido ya estamos bajando entonces necesito de su apoyo amigos por favor y el día de mañana recuerden que va a estar el tío marching gaming ok no se les puede olvidar nuestro amigo carlos brennis va a estar en la transmisión del tío marching gaming y pues esperen porque se va a venir algo muy chido también en ese en ese canal en ese espacio del tío marching gaming y les recuerdo también los invito a que mañana nos vean en digital flame voy a estar transmitiendo con la página de mi amigo antonio viedo entonces por si tú quieres ir a ver cómo un manco aprende a construir en fortnite y cómo me matan mucho en call of duty pues te invito a que vayas a vernos entonces están pendientes de las redes sociales y pues bueno vamos a ver pongo por aquí y lo pongo por aquí que ya se acabó el en vivo en instagram muy bien lo voy a poner por aquí siguiente 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 ok y pues bueno sobrinos eso es todo por el día de hoy los espero dice por aquí que invite a los torneos de call of duty si amigo ya se viene el segundo torneo el segundo torneo ya pasó el primero que organizamos digital flame el tío marching y carlos brennis twitch entonces ya pasó el primero pero no va a tardar mucho el segundo torneo de call of duty y pues ya va a haber ahora sí sorpresitas va a haber premios vamos a ver qué les podemos dar a los chicos de las bandas que participen y pues los esperamos ya van a ver la publicidad por ahí cuando se haga se concrete esta parte pues están todos invitados y pues mañana los vemos en el tío marching gaming eso es todo sobrinos gracias por vernos gracias por estar como cada ocho días acá y los veo el próximo viernes a las siete bueno no los veo verdad los leo los escucho no tampoco los escucho nada más los leo y estoy al pendiente de sus mensajes en la página recuerden nos puedes ir a ver en spotify en apple podcast en youtube en instagram en twitter y en facebook nos vemos dentro de ocho días bonito fin de semana a todos y esperemos pronto regresar al mundo de las marching band a ensayar bye 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 hasta luego sobrinos nos vemos